Y parece que fue ayer cuando empezamos a entrenar en el Barcelona. ¡Ah! ¿Pero estábamos entrenando al Barcelona? Pautazo, no estoy para bromas. Venga, tata, no es momento de lamentarse. ¡Ah, no es momento de lamentarse! ¡Y se puede saber cuándo es el momento de lamentarse! Bueno, bueno, mira, la semana que viene tenemos la última jornada para campeonar en la Liga. ¡Pautazo! Siento ser yo el que te diga esto, pero no quedan más jornadas. ¿Y qué hicimos mal? Pues nada, nada, nada. No, eso precisamente lo hicimos de puta madre. Que no sé en qué pudimos fallar. ¡Oh! ¡Tu libreta de entrenador! ¡Mi vieja libretita de entrenador! Con mis viejas infalibles tácticas que nunca cambiaré. ¡Oh, mira, un clásico! Cuando las cosas pasan mal, que salga Xavi. O que entre si es que está para afuera. ¡Sí, sí! ¡Y sin recordar! ¡Oh, mira, otra, otra! En el peor momento de la temporada, es ideal hacer un buen asado. ¡Vamos, Pautazo! Ahora te toca a ti. ¡Oh! ¡Mira! Debe ser un aficionado que viene a tirarme alguna piedra. ¡No! ¡No! ¡Qué! ¡Subis! ¡Sos vos! Sí, este... ¿Y venís a pedirme que me quede? ¡Qué cachondo, ¿no? Yo he dicho eso y yo no he dicho eso. Yo vengo para decirte que te está esperando un taxi abajo y que te des prisa porque va a llevarte al aeropuerto, ¿no? ¡Es tan temprano, pero si todavía me quedan ocho horas! Ya, pero para desviar la atención y que no me echen a mí, pues... ¡Tengo que presentar a Luis Enrique y ya! Como dice el bicho, cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon otro a entrenar. Por cierto, Tata, que... te dejas esto, ¿no? Durante un tiempo pensé que me impedía perder esta prenda a poseer. Me llevo el polo pitacho, 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 me llevo el... ¡Joder! ¡Pobre tata, ¿no? ¿No os da como mucha pera? ¡No! ¡Yo tampoco! ¡Oye, oye! Bueno, vale, que... ¡Que yo me he quedado... ¡Claro, joder!